Es una amiga confiable, es bella y hogar, chica barrio altina, yo sé que te ha costado demostrar que eres una chica luchadora tenaz, una limenita salerosa al caminar. Es por eso que yo vengo a decirle al Perú que las chicas barrio altinas son mujeres madres singulas y que por su patria dan la vida sin dudar. Es una amiga confiable, es bella y hogar, chica barrio altina, yo sé que te ha costado demostrar que eres una chica luchadora tenaz, una limenita salerosa al caminar. Es por eso que yo vengo a decirle al Perú que las chicas barrio altinas son mujeres madres singulas y que por su patria dan la vida sin dudar. Es por eso que te digo que las chicas barrio altinas es de un criodismo singular.